Donde brilla el tímido sol con un huevo fulgor dorando las arenas Donde alguien limpió un vapor a suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el corte es el amor Y vamos a hacerlo con el amor del mundo para ustedes y para Nuestra Señora de la Candelaria Muchas gracias Eres Virgen María un poema cuya letra se hizo canción Los ángeles conforman la orquesta con corno de la harineta y trombón Con el violín y la trompeta con el piano y el saxofón Con el violín y la trompeta con el violín y el saxofón Con el violín y el saxofón Con el violín y el saxofón Donde el violín y el saxofón Con el violín y el saxofón Donde el violín y el saxofón Y con la gracia de mi nombre Guaravana del justice Y con la gracia de ti Con el violín y la trompeta con el alcalde Y que yo se muestran ¡Y con su amistad! En la Nazi�� y elGA! Jesucristo dirige la orquesta Con la baruta del amor Con la baruta del amor La viola es violina triunfana, con el piano y el saxofón. La viola es violina triunfana, con el piano y el saxofón. La viola es violina triunfana, con el piano y el saxofón. La viola es violina triunfana, con el piano y el saxofón. La viola es violina triunfana, con el piano y el saxofón. La viola es violina triunfana, con el piano y el saxofón. La viola es violina triunfana, con el piano y el saxofón. La viola es violina triunfana, con 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 el saxofón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!